de accidentes de tránsito, todas las rutas siempre son escenarios de diferentes situaciones y vea lo que nos comparten nuestros hermanos de Radio Cadena Sonora, hace unos instantes justamente otro vehículo sufre de situaciones complejas, esto en la ruta hacia Las Verapaces, esto en el kilómetro 159, presta usted mucha atención si tiene que viajar por el sector, justamente el tráiler ha quedado prácticamente embarrancado como decimos comúnmente y coloquialmente aquí en Guatemala, ya se encuentran en acción, las autoridades han logrado rescatar de entre la cabina al piloto que tenía ciertas lesiones a simple vista y lo han llevado al hospital de la región de Cobán, Altavera Paz, y aquí están los detalles, nos comparten las imágenes a través del 96.9, también usted puede seguir en vivo y en directo toda la transmisión de lo que está ocurriendo, tomará algunas horas que llegue una grúa de transporte pesado para poder extraer de entre este barranco, vea también el cinturón de acero que protege los laterales de la carretera, se ha visto seriamente afectado, habrá que evaluar entonces si esto es una parte de transgresión de la ley de tránsito por parte del piloto y vea que abajo también hay una vivienda o hay un techo que se logra ver en esta parte de la imagen que también estuvo expuesto ante la emergencia que se está suscitando. Gracias por ver el video.